Soy yo quien me muero con su tiempo Pierdo la atracción de la conversación Entre nubas, pisos, altos, misas Sobre el salto, se invitan a pasar Con tus ojos Oh, está perfectamente decorado Para no decirme lo Oh, está perfectamente Como parado Como parado Oh, está perfectamente El mundo no quiera, 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 quiera Soy yo quien me muero Y me voy Al otro lado, cautivo y cautivado De ti, por ti, nada distinto Quién soy yo, en una gota de sudor Ya cuando ya nos damos siempre y tenemos intención Quién soy, en una gota de sudor ¿Cómo parado? ¿Cómo parado? ¿Cómo parado? Un winter Un winter Un winter Un winter Aplausos Gracias.